Está añadiendo dos compases de más, simplemente para dramatizar las situaciones. ¡Qué maravilla es esta, tío! Es la progresión, cómo va avanzando la canción y que todo creo que está justificado. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo Reacción Análisis. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo el nuevo single de Olivia Rodrigo, este fenómeno de masas que surgió hace un par de años, en este caso con un tema que se llama Vampire. La verdad es que tengo muchas ganas de escucharlo porque el álbum Sour, que vimos en el canal, por cierto, hace un par de años, me dejó muy loco. La producción de Daniel Nigro fue increíble. Sus melodías, su manera de cantar, su sensibilidad, la verdad es que me dejó realmente loquísimo y por eso tengo muchas ganas de hacer este análisis con todos vosotros. Para aquellos que no conozcáis a Olivia Rodrigo, ha salido de la gran factoría que es de estrellas pop Disney, como hemos podido comprobar con Miley Cyrus, como Selena Gomez, Camila Cabello, que han salido de ese programa. Sin embargo, para mí, ella, bueno, Miley Cyrus también, tiene algo muy especial que aún no sé exactamente cómo definirlo, pero que me parece muy, muy tremendo y por eso tengo muchas ganas de ver este tema y también seguro que veremos alguno de los temas que va a sacar en el álbum que creo que sale en septiembre. No me voy a enrollar mucho más, vosotros ya sabéis cómo van estos análisis, espero que os guste muchísimo. Dejadme en la sección de comentarios cualquier cosa que se os vaya ocurriendo. Mientras veis el vídeo, que está la mar de bien, dale al like, campanita y suscríbete al canal porque se vienen muchas cosas, ya os lo dije en el último vídeo, muchas cosas muy diferentes y creo que muy guay. Pero hoy vamos a seguir en el rollo clásico del canal y vamos a ver esta reacción a análisis de este tema que se llama Vampire. Vamos al lío. A ver, a ver, a ver. Vale, de momento tenemos este cambio al tercer grado, pero bueno, vamos a verlo con calma. Y te hace el menor. Vale, 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 a ver. Muy claramente el tema está en la tonalidad de Fa mayor y básicamente lo que tenemos es un Fa para un La, es decir, el tercer grado, en este caso mayor. Tenemos un intercambio modal ya de entrada a cuarto grado y hace el menor para hacer una cadencia plagal menor y volver a la tónica. Luego lo hablaremos, pero estoy seguro de que muchos de vosotros ya se os está ocurriendo una canción muy mítica con esta misma sucesión de acordes. Pero bueno, antes que eso, vamos a seguir escuchando. Uf, cuánto aire en la voz, ¿sabéis fijaos? Nada más empezar tiene muchísimo aire, está como muy cantada, muy cerca del micro y con muchísimo, ¿sabéis? Como mucho matiz para que tenga este punto. Os voy a dejar un poquito más de tiempo para que me pongáis en la sección de comentarios a qué canción os recuerda esta sucesión de acordes. Fijémonos en la melodía, porque normalmente las melodías que hace Olivia Rodrigo son bastante, bastante tos. Fijémonos en la cadencia que tiene en la voz. No es todo el rato rítmicamente perfecta, sino que va haciendo rushing y dragging, ¿no? O sea, va tirando un pelín para adelante, acelerando y a veces retrasando esa intención que tiene en la voz precisamente para darle onda. Para darle onda y le queda muy, muy bien. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero hasta ahora yo juraría que esto está hecho en una sola toma. Es decir, la sensación que me da es de una toma cantada con mucha alma, muy de dentro en el estudio y ya, y ya. ¡Qué maravilla! Vamos a este Sol menor. Para un Do. Y creo que juega con el Sus 4. Y ahora imagino que irá a la tónica otra vez. Vamos a verlo. Jugando con ese Si bemol. ¡Qué bonita la melodía de esta parte, por favor! De verdad, te lo digo. Otra cosa que ya habíamos visto en los temas anteriores de Olivia, pero que me sigue pareciendo una fascinación absoluta, una pura fantasía. Es este cambio que tiene de voz de pecho a voz de falsete, a voz de cabeza, ¿no? A impostada. Que le queda tan bonito y tan metido, tan integrado. Ahí a veces hay cantantes tanto hombres como mujeres, pero especialmente en hombres, pero mujeres también. Que este cambio entre el posicionamiento de la voz es como que se nota mucho más forzado. En el caso de Olivia es puro terciopelo y eso me encanta. Y ahora vamos a un puente, por lo que veo. A ver, a ver, a ver. ¡Uf! ¡Salto, eh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla es esta, tío! ¡Qué maravilla es este break tan sorprendente! Porque esto sí que no me lo esperaba. Dejádmelo escuchar una vez más. Añade tiempos en el compás, porque lo normal sería... Pues no, aguanta. Se está añadiendo dos compases de más, simplemente para dramatizar las situaciones. Vale, esto es muy Daniel Nigro, eh. El productor de este tema. Y de Driving License también jugaba con este punto de usar un kick. Esto es un kick cualquiera, ¿vale? Vamos a usar este mismo. Tenemos este kick. Y lo que está haciendo para que tenga este punto como metido dentro de una burbuja es jugar con el filtro. En este caso, poniendo... Un pasagraves. Y eliminando casi todas las frecuencias medias y agudas. Y si nos fijamos, eso lo que le da también es una sensación de velocidad a la canción. Es como que... No estamos cambiando el tempo de la canción, pero nos da la sensación de que se va a acelerar el tema. Y lo único que estamos haciendo es metiendo un bombo a negras. Un four on the floor. Uh, a ver. Aquí estamos jugando con bajo cambiado. No sé si os habéis fijado, pero... Estamos haciendo el fa y el la igualmente. Pero en lugar de hacer el la en el bajo, está haciendo el mi en el bajo. Está haciendo la quinta en el bajo. Incluso podríamos llegar a hacer... Es decir, sobre el si bemol podríamos jugar con el re, que sería la tercera en el bajo. Y sobre el si bemol menor podríamos jugar... Con el re bemol, que sería también la tercera en el bajo. Sería esto. Yo creo que no se la jugará tanto. No hará tanto cambio de bajos. Pero el primero sí, y queda muy bonito. No, aquí no. Uy, pero ahí ha entrado un bajo, ¿eh? Ahí ha entrado un bajo. Espérate, que no me había fijado en esto. Vale, vale, vale. No, no. El bajo, instrumento bajo. No nota grave, sino instrumento bajo. Sí que está haciendo el cambio al la. Pero sí que es verdad que la posición, el voicing del piano, pasa a ser esto. Incidiendo bastante en este mi grabo. Y por eso me daba la sensación de que estaba haciendo un bajo cambiado. No lo está haciendo. Vamos a coger el bajo y vamos a grabar este bajito también ahí a semicorcheas que tenemos, que es muy muy jugoso. Pero antes un mensaje de nuestro nuevo patrocinador, Movavi Video Suite. En ocasiones queremos convertir entre diferentes formatos de vídeo y audio y no sabemos ni por dónde empezar. Acabamos acudiendo a convertidores online que además de ser lentos pueden traer malware. Y ahí es donde entra el convertidor de vídeo de Movavi Suite. Como veis ya estoy aquí en el interface de Movavi Suite. Abrir mi escritorio y ya tengo preseleccionado un archivo con formato .mkv, que es un formato que muchos reproductores pues no cogen. Bien, seleccionamos en este caso el formato .mp4, pero como veis también tenemos .mo, .avi, etc. Y le damos a convertir. Y atención, en aproximadamente unos 20 segundos ya tenemos el archivo convertido. Rápido y extremadamente fácil como todas las herramientas de Movavi. Podéis probar Movavi Suite de manera totalmente gratuita. Y si queréis adquirirlo tenéis un código con un 20% de descuento en la descripción de este vídeo. Muchas gracias a la gente de Movavi Suite por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, ¡seguimos! Funciona, es que, es que funciona. ¡Qué bonitas las voces esos! Con muchísima reverb, como filtrados para que estén en un segundo plano. Le dan mucha onda y mucha profundidad a la producción. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese, ese, qué bonita esa pausa que hacen ahí con el bajo haciendo como una especie como deglisando hacia abajo. La melodía es preciosa, ¿eh? Porque además, si nos fijamos, es una melodía que va creciendo todo el rato, ¿no? O sea... O sea, es como que va todo el rato en clara ascendencia. Ahí entra un pad como rollo sinte, colchón, ¿no? Me parece preciosa esa nota, ¿eh? Esa disonancia en la melodía de la voz me parece una auténtica fantasía. Y ahí tenemos un ritmo de batería. Vamos a grabarlo. Si funciona, funciona. Ahí como llega al culmen, ¿eh? ¿Verdad? O sea, va aumentándolo todo hasta que de repente se para y se queda solamente en la voz. Incluso diría que le quita todo efecto. No hay reverb, no hay prácticamente nada en ese punto. Solamente hay un poco de distorsión, de drive en la voz. Uh, eso es un sampler ahí de caca, 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 ahí a piñón para que le dé este punto como de fuerza, de cabreo. A ver, Olivia Rodrigo es una storyteller de la parra. O sea, ella tendrá la edad que tiene, habla sobre lo que habla, pero explica historias. Y eso mola muchísimo. Porque en realidad lo que está haciendo, al principio contándote cómo empieza la historia, como lo que el chico en cuestión, porque la letra al final de lo que va es de Bloodsucker, famefucker. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que conoció a un chico que se le acercó y ella se pensaba que sus intenciones eran puras. Y en realidad lo único que quería era buscar la fama de estar con una chica como Olivia Rodrigo. Y al principio es como que te plantea la historia, ¿no? Te cuenta un poquito los entresijos iniciales. Y luego te lo va desarrollando hasta que llega el estribillo y le dice realmente lo que es. Que es un buscador de fama, que es un vampiro y que no le mola una mierda lo que está haciendo, ¿sabes? Y yo creo que toda la producción va enfocada a eso, a ese enfado, a ese cabreo que va en aumento desde el principio del tema. Ahí va a un Do por primera vez. Es decir, si nos fijamos es una canción curiosa porque no tenemos dominante. Prácticamente todo el rato estamos haciendo cadencias plagales, cadencias del cuarto grado que va a la tónica, pero no del quinto grado, excepto en este caso que sí que creo que va a un Do mayor, pero en general... No sé si hay guitarras, ¿eh? Pero le pegan. Si no las hay, se las vamos a meter y lo sabéis. Ah, qué intensidad. Ahí tenemos un pianito, ¿eh? Lo guay no es lo que hace en cada momento, que también, sino es la progresión. Cómo va avanzando la canción y que todo creo que está justificado. Tremendo. Vamos a dar paso a la conclusión y hablamos. ¡Conclusión! ¡Conclusión! Bueno, a ver, me parece una fantasía de canción. Me parece que tiene una producción tremenda. Melódicamente, todo es como una progresión constante de canción que me parece que le queda brutal. La voz de Olivia me sigue pareciendo de las más personales, las que tienen como más matices de la industria del pop, realmente. Me parece que, a diferencia de otras, y no quiero desmerecer a nadie, no voy a decir nombres y no hablo de Miley Cyrus, por cierto. Ella es como que se está labrando su camino, ¿no? Como estrella del pop, pero estrella del pop a mi rollo. Y eso creo que está muy guay. Eso hay que destacarlo. Me encanta la producción de Dan Negro, pero ya me gustaba el disco anterior y ella, no sé, ahí no ha querido arriesgar. Y la verdad es que yo tampoco hubiese arriesgado, teniendo en cuenta el pedazo de disco que hicieron juntos con Sour. Así que, nada, me encantó. Me encantó la canción, me encantó la produ. Es un tema para escuchar más veces. Ya sabéis que aquí en el canal vamos un poquito aquí como rapidito, pero es un tema muy guapo, con mucho matiz. Cuatro minutos de canción que no se hacen para nada largos. Y hoy en día eso es decir mucho. Fantasía, familia, fantasía. Me encantó la canción. Espero que a vosotros también este vídeo dejadme en la sección de comentarios todo aquello que penséis, que queráis. Ya sabéis, que os leo a todos y os tengo súper, súper en cuenta. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!